Pichón caído y pichón recogido Pichón caído y pichón recogido Porque las palomas cuando salen del nido están preparadas para vuelo Es decir, salen listas del nido No van a acabar su desarrollo en el suelo Es decir, cuando tienen entre 4 y 6 semanas salen del nido Y son capaces de seguir volando a sus padres Por tanto, si hay un pichón en el suelo Como pueda ser este Es porque necesita ayuda Se ha caído demasiado pronto del nido O tiene algún problema Está enfermo, herido, desnutrido Cualquier problema Entonces, siempre que veamos un pichón caído Tiene que ser recogido Puesto que sus padres no pueden cuidarlo en el suelo Sin embargo, la duda que nos planteáis siempre Es qué pasa con otros huérfanos Los más habituales que vamos a encontrar en las ciudades Van a ser de Mirlo, de Gorrión, de Urraca, de Estornino Esos son los más habituales Entonces, para estos huérfanos Tenemos que hacer una valoración más detallada Puesto que ellos, una vez que salen del nido Van a tener un periodo, normalmente de en torno a una semana En el que se denominan volantones Puesto que no vuelan bien De hecho, casi no vuelan muchas veces Entonces, durante ese periodo Van a seguir siendo cuidados en suelo por sus padres De noche se van a resguardar en un arbusto En una ramita baja, lo que puedan Y cuando pasa esa semana Que le siguen cuidando a sus padres Pues ya van a tener un vuelo adecuado Entonces, cuando encontramos una cría, por ejemplo, de Mirlo Ahí en medio de la nada No tenemos que decir corriendo Pues yo lo he caído, pues yo lo he recogido Tenemos que hacer una valoración Lo primero es ver si está en la edad de ser volantón Si está en esa edad, es decir Ya está emplumado, está así grandecito Hay que saber también un poco de aves Pues vamos a valorar si de verdad necesita ayuda O estamos secuestrándolo Puesto que pueden que sus padres estén cuidándolo Ahí mismo Y en ese caso no lo tenemos que recoger Sin embargo, muchas veces se ha podido perder Puede que se haya caído antes de tiempo también del nido Este herido o este enfermo Entonces tenemos que hacer estas valoraciones Y es un poco estresante Puesto que te toca parar, mirar y valorar Tiene la edad adecuada Está sano, no está sano Está solo Está en una zona a lo mejor que no es nada adecuada Puesto que estamos viendo que tiene un gato encima Un perro encima Un coche encima Una persona encima En ese caso, evidentemente Tendremos que ayudarlo Si el polluelo que encontramos No está emplumado No está en fase de estar ya en suelo De estos volantones Tenemos que valorarlo primero Si podemos encontrar el nido Y volverlo a subir ¿Vale? En ese caso lo haremos Si no, pues pasa a ser huérfano Evidentemente Porque tampoco puede estar en suelo Si no está en la fase de volantón Y tendremos que Llevarlo al centro de rehabilitación De fauna silvestre Si es admitido en ellos ¿Qué pasa? Ya sabéis que Gracias a Dios Hoy en Internet Tenéis las fases del rescate a la libertad Por lo menos para palomas Y para otras especies Entonces, en caso de que Las aves no sean admitidas En los centros de rehabilitación En fauna silvestre Tenéis que asesoraros bien Ir al veterinario de aves Y realizar las fases bien Recordar que la etapa de alimentación Es la más sencilla Es decir, que le doy de comer Para que se desarrolle correctamente Después está la fase de preliberación Y entrenamiento Que es la más complicada ¿Vale? Para los huérfanos Puesto que no se trata Solo de criar físicamente Y soltar al ave directamente Eso no garantiza su supervivencia Tenemos que hacer bien las fases Y cada especie Tiene su propio protocolo Y tenéis que asesoraros bien Bueno, recordemos Que para los pichones caídos Y pichones recogidos Tenemos toda la información Tanto escrita como en vídeos Todas las etapas Del rescate a la libertad En mis enemigos las palomas Y ¿Qué pasa? Ya como último matiz ¿Qué pasa con ave en suelo? Independientemente Ya salimos de la etapa cría No es ni un polluelo Ni un pichón Y hay un ave en el suelo ¿Qué pasa con el ave en el suelo? Pues evidentemente Sea un juvenil Sea un adulto Toda ave Que esté en el suelo Adulta o juvenil Tiene que ser recogida Porque si está en el suelo Algo le pasa Y luego también Un detalle Queríamos remarcar Es que también hay algunas aves Que anidan en el suelo Evidentemente Si una gavieta La ha dado por hacer Un nido Una cuesta a nivel de suelo O otras aves Que también lo hacen Evidentemente No tenemos que recoger Esos polluelos Porque el nido Está en el suelo Pero entonces Quedamos que Pichón caído Pichón recogido Polluelo caído Hay que valorar Si es un volantón Y está a salvo Siendo cuidado por sus padres En una zona segura Si está perdido No está a salvo Habrá que recogerlo Para llevarlo al centro O criarlo Y hacer todas las etapas Lo mejor posible Y todo adulto En el suelo De cualquier especie Algo le pasa Está enfermo Sí, una ave que no vuela Necesita rescate Necesita ayuda Y ahí no hay duda Bueno, pues hasta aquí Los consejos de Los polluelos y pichones En temporada de cría ¡Suscríbete al canal!